Gracias, Denis Sandino. Y ya tenemos la reacción. ¿Qué opinan los empleados sobre este nuevo ajuste salarial que va de entre 350 a 850 lempiras, dependiendo la cantidad de empleados que tenga cada empresa? Más detalles con nuestro compañero Alex Cáceres. Adelante, Alex. Feliz día. Gracias, compañeros. De inmediato la reacción. Los representantes del sector público en nuestro país, ¿cómo reciben este nuevo incremento que se hace efectivo a partir del próximo mes en todo el sistema, tanto público como privado en nuestro país? Hola, muy buenos días, licenciado. Igual, amigos en cabina. Espero que hayan ustedes pasado una feliz fiesta navideña. Quiero manifestarles que, de igual manera, estamos contentos con ese ajuste salarial que se le va a hacer a la parte pública como privado. Recuerden que aquí nosotros ahora estamos claros de que tenemos una sola bandera y es velar por los intereses de cada uno de los sectores. Y si en eso nosotros podemos echarle la mano a los empleados del sector privado, lo vamos a hacer. Así que estaría entre 350 a 450 lempiras ese incremento. Bueno, también es importante decir que en la parte de usted, que es el sector público, no hay problema. Sí, en la empresa privada, que a veces no lo cumplen. Sí, en el sector público nosotros no tenemos problema. Bueno, quiero decirle que, bueno, esperamos una noticia muy importante, que eso va a ser un anuncio del presidente en cuanto a lo que es el ajuste salarial a los empleados públicos en general, ¿verdad? Que esperamos que antes de cerrar el año él pueda dar esa buena noticia a lo que es todos los empleados públicos de Honduras, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy contentos porque hemos estado cerca del secretario de Estado en los despachos del Ministerio de Trabajo y esperamos que ya muy pronto tengan de esa noticia ese ajuste salarial que se ha negociado. Aprovecho rápidamente también de último momento porque ha sido juramentado como el nuevo representante del sector público ante el Consejo Nacional Anticorrupción en el CNA. Sí, gracias, alianciado. Quiero decirle que como Andec tenemos representaciones de diferentes gentes de sociedad civil y estamos en el Consejo Nacional Anticorrupción con un elemento importante y claro, es erradicar la corrupción y que nuestros funcionarios sean más transparentes y sean más veraces en cuanto al manejo de recursos económicos. Bueno, compañeros, rápidamente si insertamos imágenes de apoyo en 30 segunditos para movilizarme aquí donde está el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Juan Carlos Icafi, porque aquí está...